Voy a sacar a donde hay chino... A ver si esto... Voy a ver quién hay. No parece haber movimiento. Nadie, no, no. Qué buena idea. Está el blapatero un poco... Eso es mucho. ¿Qué haces, Finn? Sí. Claro, claro. Saltar por encima de todo lo que encuentras. No. Ese era Tomás, de hecho. Creo que Tomás ha visto un fantasma. Vamos dentro de la taberna. Sí. Te sientas aunque sea. Está complicado la cosa. ¿Han puesto bancos? No la mierda. Han puesto bancos y mesita. ¡Ojo! No. Y... Y... No. 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 ¿Presenta bancos? No. No. A ver, con una mano Un momentito Ay, qué niño tan chiquitito ¿A que sí? Qué guapo es ¿Quiénes son los padres? Eh, de hecho... ¿Usted supongo que es la madre? Sí, yo el padre Ay, pues es mi más sincero en abuela, de verdad Muchas gracias ¿Es niño o niña? Niña ¿Niña? Sí Ay, qué buena Tiene toda la cara de la mano Bueno De verdad Enhorabuena Gracias Es muy guapa la ninja, ¿eh? Muchas gracias Ahora tomas así en feliz ¿Ves ese cosquilleo de emoción? Sí Ahora que me di cuenta Tiene toda la cara de pan, ¿eh? Tiene una de su mejilla ¿Pero? ¿Qué? Mira, mira Mira, las mejillotas ¿Pero? No lo digo mal, ¿sí? No, sí lo sé, sí lo sé Voy a leer un poco Ahora vuelvo Vale, no te preocupes A hablar con vosotros Es que está en la parte esa Donde... Sí, sí, no te preocupes No te preocupes Ya, ta Tienes cuidado ¿Eh? Ese sí Creo que estaba el Don Limpo Ese de Foro Otra vez No me acuerdo Yo diría que vayan arriba, ¿eh? Eh, vale Vamos arriba No sé qué está pasando Pero... Sí, sí, sí Lo hemos escuchado Lo hemos escuchado Así que cualquier cosa Estaré en la puerta Eso sí Avisa, ¿eh? Porque voy a estar... Yo me entiendo No me entras a todos los lados Pero joder Vale Te abro... Te abro la puerta, pues Vale ¿Sabes qué te digo? Olvida lo que te he dicho No he echado nada De menos Blackwater Por lo que sea, ¿eh? Siempre que volvemos a Blackwater Terminamos los dos encerrados En algún lado ¿Qué pena? Tengo una pena en el alma Yo voy a llorar muy fuerte Como despierto, Don Chilo Y estoy aquí Y me voy a reír Yo más Yo más Como sea, como en casa ¿Quién salió? Ay, no Pero ahí no No Me duelen los recuerdos ¿Qué pasa? Yo creo que acabo de encontrar Se está debatiendo Entre la mujer de mi vida Y el primero Y el segundo puesto ¿Te digo? Sí Yo lo siento, ¿eh? Pero ¿Te das cuenta, Aurora? Yo creo que está intentando Alcanzarte ¿Tú crees? Yo sé que me va a sobrepasar por mucho ¿Sí? ¿Y eso? Pues porque llevaron mejor de mí Y lo mejor de ti Así que Aurora ya sabes A repartir los dos como periódicos Exactamente Exactamente Aunque es eso Sin mucha fuerza, ¿eh? Que luego mira No Padre Se enamora de Se enamoró de Mis puñetazos ¿Sí, no? Uh-huh Me enamoré de muchas cosas Yo creo que Debo un puñetazo De los que le di Y les esconde que un poco Porque Vale ¿Quién sabe? Es probable Quizá Posibles Posibilidad Tiene Técnicamente De noche Hipotéticamente Hipotéticamente También se ve En el caso hipotético En el que de repente Le debo Dar palizas Lo bueno es que Tenemos que poner la cara Somos nosotros Ya Ya En el caso Mira, hija mía En el caso hipotético Número 142 Supuestamente Tu papi y yo Seríamos Bueno No, al principio No parecía haber nada Pero bueno De repente Empezamos a hacer salidas Porque estábamos estresados ¿Eh? Y bueno Va a ser un poco La verdad es que Cuando tengamos que explicarle Exactamente Como nos conocimos Va a ser Va a ser una aventura ¿Eh? Tenía un caballo Que daba mucho por culo Sí, sí, sí Sí Igual tiene que conocer a Klaus Yo quiero que conozca a Klaus Sí En lo personal No sé si aguantará el pobre Porque Está ya mayor A ver Mayor, mayor No está En su momento Ya era joven ¿Sabes? Porque tuve suerte ¿Cuántos años tienes? Es que Es que no me acuerdo Pero yo sé que Cuando me lo dieron Era un potrillo Un potrillo No cuesta De hecho De hecho Por eso Por eso Estaba tan loco El cabrón Perdón No, no, no Pues a ver No entiende Ya, bueno Pero no me gustaría Que cuando entienda De repente Le dé por ¿Sabes? Sí, cabrón A ver Los caballos Depende de cómo hayan vivido Pueden durar hasta 31 años Ah, bueno Pues entonces Aurora No te preocupes Que vas a tener Klaus Para rato Primero que se haga Al que él le compra Y luego Y así Eso le la pasamos A un turcomano Poco a poco Hay fe Hay fe Hay fe Hay fe de que haya salido Con los genes míos Sobre los caballos Sí, porque Como haya salido Con los míos Hostias Hostias Unas cuantas clases Voy a tener que dar Oye, que yo fui aprendiendo Bastante rápido ¿Y para mí Te convertiste En uno de los mejores? Oye, que yo estoy sensible Hoy 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 estoy Ay Que lo iba a decir ¿Eh? ¿Quién iba a decir Que el hecho De que casi No has matado A tu caballo Intentando tomarlo Del todo Pues Iba a terminar En esto Sí Sí Dios bendiga A Klaus Dios me bendiga Bueno No, no, no Adiós Por haber No, no, no Escúchame No, no La bala la próxima No apunta ¿Vale? Tipo No, no, no No pongas el ojo Con la fortuna Agarre No, no pongas el ojo Por favor Ni tú la pata Escúchame ¿Yo qué culpa Tener de que Me, 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 me Ya, ya No, no Si fue culpa De ambos Fue culpa De ambos No, no Pero bueno A mí Tú No hagas caso Tú estabas Planeadísima No te preocupes Lo peor es que yo Sí quería Por manera Familia contigo O sea Apuntaste a posta Ya no me engañas A ver Yo me quería esperar A la moda Pero Y salió una niña preciosa Para nada es que se queda como medio enganchado con dos manos y dos piernas Pero A ver Que puede ser que es que tú también te quedas atrapado entre dos corazones y dos piernas ¿Sabes? Que va Que va Esos son daños colaterales ¿Si no? Uh-huh Ah bueno No es dato importante No, no, no ¿Crees que podemos salir ya? No lo sé Voy a salir y pregunto Vale Tardo poco, ¿vale? Vale No No Es Henry Max Venga Tal vez Es Henry No 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 Todo en orden O Sí, sí No Todas personas Que no nos No nos da buena Buena sensación Pero sí Todo Bueno Vale Es que claro nos habíamos quedado en plan ¿qué pasó? no, nada que ya parece que sujece bastante lo que es muchas series no, a ver y más ahora, obviamente aparte desde que no volando de un series bueno, pues sigo ahí dentro ¿quién está abajo? creo que todo yo liamos no, que habían visto a dos sujetos un poco curiosos y por eso nos habían dicho de subir a ver, como tal, en teoría, según ellos está todo en orden a ver, a ver si va a pasar algo me doy el carrerón de mi vida para arriba ya está ya, ya, ya estás como para que te sujete yo en brazos mientras tú sujetes en brazos a la peque ya, pero a ver si ahora mismo no en teoría está todo en orden pero no sé no sé, no pregunto te amo mucho si, yo sí hey ¿dónde quieres salir? eh, va, espera un poco si, me entiendo mientras se pueda mientras se pueda pues me entiendo es niña niña bueno, león de hecho de hecho ahí viene ahí viene ahí viene le voy a tapar la puerta perfecto también te digo, león como para no haberse como para no haberte dado cuenta si, si la pobre lo estaba pasando horrible como como no, que ya llegó el momento donde literalmente íbamos rápido rodando la caballo si, si que es cierto que a ti concretamente no te hemos encontrado mucho eso es verdad que por cierto quiero seguir quiero saber por qué tu caballo se sigue llamando lío o sea, por qué le habéis puesto lío, mamita a tu caballo explica no sé tiene que saber de pronto eso lo tienes que hablar con tu hermana ok porque la idea fue suya vale o sea no me dijo ni siquiera por qué me dijo llámalo así y yo bueno, vale ok porque estuve preguntando nombres y me dijo y puede ser la suena ¿qué? fue de las únicas personas que dijo algún nombre y como tengo varios caballos con nombres así un poco aleatorios de gente pues eso literalmente tengo un caballo que se llama Juan porque no sabía cómo llamarlo y le he llamado Juan yo al caballo que va a tener aurora le he puesto z bueno porque cuando quere que le ponga ya el nombre también sí, por supuesto si ama aurora la niña y va a salir la copeta con eso te lo digo es que pasaron cosas y como nació la nieve pues las auroras boreales que felicidades por cierto muchas gracias puede que desde arriba en el edificio de la derecha el rojo nos tengan visual así que no puedo de hecho sobre todo a la puerta no, no, no hazme caso que paranoico no es que casi me intentan matar esta mañana ¿cómo es? a ver te explico estábamos en el establo ella estaba eligiendo un caballo y estaba presente de hecho estábamos fuera de servicio como siempre estamos haciendo nuestras cosas y de repente me dice que ve a alguien que le está espiando y llevaba rato haciéndolo se movió por un lado para el otro y cuando veía fuera de la casa le pegó un tiro y no iba hacia la cabeza iba hacia otra cosa después me adivina hacia la zona autumnal hacia la niña vale vale pues que claro después hemos empezado a seguir pistas y nos dimos cuenta de dos cosas la segunda vez que la intento matar le dispone en el vientre directamente como unición de escopeta ¿sabes? esta es la de esta es la de toda la vida los perdigones estos y después justamente no sé si leíste ese informe en nuevo que era el señorito punta capturado si está bajo investigación porque posiblemente sea cómplice directo con este hombre que la está intentando asesinar siempre que aparece él días después o horas aparece el otro para atacar y él se va siempre se va cinco minutos antes he estado preguntando y tal y por lo visto están muy interesados en los sheriff por años también y preguntando por cosas raras tengo que investigar pero hay mucho tiene el foco muy pegado en nosotros claro para tener un topo directamente que te quieres no sé está todo muy raro si demasiado nada se ha confirmado que la munición ilegal es muy difícil de fabricar es incluso imposible a día de hoy aquí nos dispararon con la rápida pero tuvieron como ayuda tal vez usaron el tipo de sabes de la 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 pues tal vez usaron eso la última vez por eso tenían tan buena precisión creo que está subiendo buen si no es si es buen es buen yo no tranquilo tranquilo